Música 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 Para circular en tu casa te va a ser un rostro Para bajar a la costa delante de tu amor ¡Muy bien! ¡Eh, eh, eh! ¡Suelo, suelo! Está muy fría, eh, sí. Ya está en la bolsa. Eh, 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 eh. He, eh, 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 eh. A ver, un beso poquito. Los levitas. Los levitas totalmente hoy en la edad que le vemos en esta ocasión para todos y todos ustedes. para que sigan a mi lado, sigan disfrutando de la música, por supuesto, que les estaremos criticando esta mañana tarde, compadre, chaperra. Llegan los recaditos de este lado, gracias por acá, saludos, el fuerte de Marina Popoca, para Gustavo Zamora, para Rosa Popoca y todas las familias de Sanchez Popoca, hasta Sur Carolina, compadre. A la gente que está reportando, se los saludamos, señor Jesús, de familia y familia, por supuesto, sean muy grandes y saludos especiales en esta tarde de fiesta. Para los vecinos casados, para Ricardo, para Erika, saludos, para toda su familia, saludos especiales, de parte de la mandata, no sé que es para todos ustedes. Octavio de López, saludos desde Tifón, Giorgio, para la familia de Romero de López, de Pimate, por supuesto, Manny López, saludos desde Chablote, Carolina, de Lombe, para mi primo Jerónimo Lava, de parte de Ascley Delgado, Israel Delgado, Periquín Flores, Ayolante Iguachis, Alpeplanta, Yolga, ahorita tenemos más saludos, claro, y los temas, aquí ya que le paso a más saludos, saludos para Agustina Hernández y para su cuñado, no faltando, para Reynaldo Agustina y para la noche de parte de Diego Hernández con el corrido de Milo, esos muchachos, para que le vayan a guiandarlo. El 21º guerrero de Gutiérrez, presidente, al salario de América Latina ¡Oye! ¡Oye, muchos curreros! ¡Oye, muchos curreros! Son mujeres, son de honor, que roban el corazón y los pagan con amor. Dejamos en mi región, son mujeres, son de honor, que roban el corazón y los pagan con amor. En la tierra caliente, son modos de gozar. En la tierra caliente, son modos de gozar. En la tierra caliente, son modos de gozar. Por supuesto mi gente, desde el corazón de la tierra y el planeta para el mundo, como dice mi gran amigo el profesor, Don Marco Machares, la banda que comprecerá la sociedad. Derecho de la entidad, son de honor, que roban el corazón. Música Es un modo de gozar De la manera de gozar De siempre sin igual Y con tierra caliente Es un modo de gozar 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 Elénica Casellanos Saludos chicos Desde Naucalpa El Estado de México Bendiciones Claro Sánchez Peter Sánchez Mis amigos de los duques Desde Tijuana Saludos a todas las bellezas De ese bonito lugar De Quiloco Aquí se están cayendo De guapas Estas chicas Aquí en el Quiloco Cris Pérez Saludos para Yo Pérez De parte de Cristian Pérez Le desean Feliz cumpleaños Y un pedazo De las mañanitas Una fafarra Muy pequeña Mucha chavales Por ahí Cualquier Vamos Dąż Vamos Quis Quis Qué Quis T triumphé